Así trabaja el Cúcuta Deportivo, con los distanciamientos y las medidas emanadas del Ministerio del Deporte. El elenco rojinegro, dirigido por Jorge Artigas, espera ponerse pronto a tono para retomar la parte futbolística, que le permita mejorar el mal inicio que se tuvo en el comienzo de temporada. Ojalá estemos en la fiesta grande y si no pelearemos lo que tengamos por delante, que es el otro objetivo que este año se plantea con los equipos que no clasifiquen a la final. Pero nuestra mentalidad y nuestras ganas y nuestro objetivo principal es estar en la fiesta, donde por experiencia también nos gusta estar a todos los equipos de fútbol colombiano. Entonces sabemos que no va a ser fácil, como no va a ser fácil para nadie, pero el objetivo nuestro está planteado ahí. El club pretendía ascender a algunos juveniles, pero dada la prohibición para que los menores de edad hagan parte de los equipos profesionales, tendrá que continuar con la base con la que terminó jugando la octava fecha del rentado nacional, pues por ahora las directivas no anuncian nuevos refuerzos para retomar la liga. Nosotros siendo conscientes de eso empezamos a trabajar en más que nada, no se nos fueran los muchachos que ya teníamos un trabajo adelantado con ellos y es mucho más productivo seguir juntos que empezar de cero con otras incorporaciones, sabiendo también que no tenés una billetera como para traer, digamos, soluciones. Durante el receso, el equipo entrenó a través de plataformas virtuales y tuvo la salida de seis jugadores. Asimismo, se aguarda a Andrés Mangascobar, quien se encuentra fuera de la ciudad y también podría salir de la institución.